¡Echale! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Cámara, enséñales! ¡Eso! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Eso! ¡Uh-la-la! ¡Chulada! ¡Hora otra vez pa' arriba! ¡Pisa en tu nena, en tu ex! ¡Limpio! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Limpio! ¡Fausteros! ¡Va para enséñales! ¡Uh-la-la! ¡Chulada! ¡Hora otra vez pa' arriba! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Uh-la-la! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Limpio! ¡Fausteros! ¡Eso! ¡Uh-la-la! ¡Chulada! ¡Hora otra vez pa' arriba! ¡Echale! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Eso! ¡Uh-la-la! ¡Chulada! ¡Hora otra vez pa' arriba! ¡Hasta arriba! ¡Pisa en tu nena, en tu ex! ¡Limpio! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Va para enséñales! ¡Uh-la-la! ¡Chulada! ¡Hora otra vez pa' arriba! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Limpio! ¡Fausteros! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti! ¡Limpio! ¡Fausteros! ¡Eso! ¡Uh-la-la! ¡Chulada! ¡Hora otra vez pa' arriba! ¡Es sin miedo al éxito pa' ti!